Constituye un grupo académico en el que compagina la experiencia, la voluntad de servicio, la probidad y la transparencia con un gran compromiso social para una nueva universidad hacia el desarrollo. La apuesta de un modelo de gestión en el plan de gobierno rector 2015-2020 contempla consolidar acciones hacia una universidad para el desarrollo donde se privilegian las capacidades investigativas, las capacidades innovadoras y también las capacidades humanísticas al servicio de la comunidad universitaria. Es tiempo que se establezca la plataforma universitaria de investigación. ¿Qué significa eso? Significa que debe haber líderes investigadores capacitados, empoderados, los que nucleen el esfuerzo institucional. Tiene que haber pilares centrales. ¿Y cuál es el pilar central? Que los problemas a investigar salgan de la realidad, del mundo industrial, del mundo comercial, del mundo de la agricultura, del mundo de la ganadería, del mundo de la minería. Esos son los temas centrales que el docente universitario debe liderar la investigación. Y acá también hay que incorporar a los que estudian el pobo grado, la maestría y el doctorado. Ellos también deben ser los pivots, los líderes, que alrededor de ellos se formen semilleros de investigación. Disentir con la opinión de su contrincante o simplemente apuntalar más de lo que se ha venido diciendo son opcionales, por supuesto, en esta gran exposición de ideas, en el gran debate de los candidatos de la universidad. La modernización de la universidad frente a la refundación de la universidad. Nosotros planteamos la modernización porque queremos mejorar lo que está bien, queremos corregir lo que está mal para enrumbar así a una universidad para el desarrollo. Mientras que la refundación significa hacer todo de nuevo. Y eso significa que también desconozcamos lo que nosotros estamos haciendo las cosas el día de hoy. Pienso que lo más correcto y coherente tenemos que modernizar para poder avanzar y no retroceder en nuestros trabajos. Hay que transportarla al mundo de la tecnología moderna. No podemos estar con esquemas caducos de hace buen tiempo atrás. Por eso nosotros planteamos la instalación y sistematización con una red dorsal de fibra óptica, que la comunidad tenga acceso a internet de banda ancha, wifi libre en el campus universitario, un intranet y un extranet que sistematice, que elimine todas las barreras burocráticas, que es una vergüenza de servicio que tiene la UNASAM actualmente. Eso debe cambiar, eso debe modernizarse. Y refundar no significa hacer absolutamente todo o no, al contrario, es recoger todos los valores, todos los esfuerzos. Dos minutos con el señor Valladares Jara. Somos los mismos de siempre, no nos hemos juntado para un acto electoral nada más. Somos los que hemos luchado junto a la reserva moral que son nuestros estudiantes para intentar limpiar nuestra institución. En efecto, hemos sido testigos que nuestra universidad en los últimos años ha estado inmerso en actos de corrupción, en actos de incapacidad y mediocridad, con un divorciado de nuestra sociedad. Queremos cambiar de una universidad estática, rígida, operativa, a una universidad dinámica, flexible y estratégica, para que podamos alcanzar el sueño de cada uno de nosotros, una universidad de calidad para todos. Y bien, es el turno ya para que puedan usar los dos minutos de su despedida, de la invitación a la comunidad santiaguina, para que puedan respaldarlos, los dos minutos bajo la decisión de ellos mismos. El turno es para el doctor Pedro Valladares Jara. Dos minutos, doctor. Muy amable, gracias. Quiero hacer un punto de reflexión acá en estos minutos finales, lo siguiente. Es tiempo de que nuestra universidad sea un aporte para la sociedad. Y vengo usando este término hace mucho tiempo porque he comprendido. Hay que hacer la formación profesional de nuestros estudiantes, de la economía actual, de los recursos finitos, que solo es extractivista, es contaminante, degradante, con impactos ambientales, económicos y sociales negativos. Todo eso se cambie hacia una educación que forme a nuestros profesionales para la economía infinita, de los recursos infinitos. ¿Qué significa eso? Significa que debemos generar nuevos conocimientos, nueva tecnología. Hacer minería sin tener mina, por ejemplo. Porque nuestros profesionales deben ser profesionales empoderados para trabajar en cualquier parte del mundo, para afrontar cualquier reto y en cualquier contexto social. Yo, consecuentemente, santiaguinos, les solicito un voto de reflexión, un voto de esperanza, porque es una promesa. Lucharemos siempre como siempre lo hemos hecho, trabajaremos siempre como siempre lo hemos hecho, o moriremos en el intento. Pero está el sacrificio, la promesa comprometida con ustedes de todo lo que hemos dicho, acreditación, un modelo educativo de altísima calidad, una universidad empoderada con el mundo de los conocimientos y la ciencia y la tecnología adosada en el mundo, una universidad abierta a la comunidad para responder esa deuda histórica, una universidad que sea protagonista del progreso de los pueblos de Ancash y del Perú, y una universidad con letras mayúsculas sea universal en cuanto a pensamientos, conocimientos y un aporte. Sueño que un día no sean sólo los estudiantes de la universidad los que vayan a la universidad, sino también la comunidad universitaria. Gracias, muy amable. Muchas gracias al doctor Pedro Valladares-Jara. Y nos agrada muchísimo que este debate esté transcurriendo con toda la normalidad y la alta calidad académica y técnica que se previó, y ahí tiene la propia comunidad universitaria y la propia población que definir. Los dos minutos finales de exhortación y mensaje son para el candidato Julio Poterico. Comunidad universitaria santiaguina, población guaracina y la comunidad ancashina, ustedes nos conocen. En el trajinar de nuestras vidas hemos hecho un trabajo probo, responsable, y sobre todo pensando en el desarrollo de nuestros hijos. La comunidad universitaria decide hoy, o quisiera una universidad localista sumada en la ingobernabilidad, sumada en el desgobierno, sumada en la falta de comunicación, o quieres una universidad que esté internacionalizada, una universidad donde tú tengas el futuro en tus manos. A los docentes, hago extensivo este llamado para que se haga un voto consciente y apuesten por la mejor alternativa que ustedes ya conocen cuál ha venido siendo el trabajo en el trajinar de nuestras vidas. Asimismo a los estudiantes, a los estudiantes, nos espera un futuro promisorio, prometedor, para que nosotros podamos buscar un mejor camino y un mejor futuro. Al personal administrativo, les hago un llamado también para que trabajemos juntos y esta universidad podamos llevar por el camino de la excelencia. Quisiera hacer una invitación también al señor Valladares para que se una al equipo de trabajo y podamos hacer juntos de esta universidad una universidad modelo que realmente la sociedad se encuentre muy orgullosa de nosotros. En este sentido, lo decides tú, o queremos esta opción o queremos la otra opción. Solo que te pido que este 2 de junio márques el 2 por la lista Integración Universitaria Santeguina. Muchas gracias. ¡Pedro Valladares! ¡Restores! ¡Pedro Valladares! ¡Restores! Bueno, un gran saludo a la comunidad universitaria y estos días se quedan para las elecciones que sea un momento de reflexión. Y creo que es tiempo de transportar a nuestra universidad hacia mejores condiciones de calidad educativa en investigación en proyección hacia la comunidad y seamos realmente colaboradores con transferencia tecnológica hacia el desarrollo de la comunidad. ¿Qué le pareció el debate? Me parece excelente. ¡Otro no! ¡Julio sí! ¡Por la candidatura! ¡Por el primer rector! ¡Rubo el rectorado! ¡Judio no! Bueno, muy bien agradeciendo por este debate ha sido muy nutritivo y de verdad nosotros hemos expuesto nuestro plan de trabajo así como también hemos hecho una invocación a la colectividad china para que puedan apostar por la mejor alternativa y dar un cambio rotundo a nuestra universidad. ¡Gracias!